La brisa es un amor, no suena por el caja Y ella le pregunta ¿Qué te parece amor? 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 ¿Cómo la suave? ¿Cómo la suave? Cuida los libros de besos más aire En un sítio de contigo que sé Y aún haré ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!